... ...como base sur, no sin antes exaltar el valor, sacrificio y heroísmo de todos los que supieron defender en este campo de batalla a costa de sus propias vidas y derramamiento de sangre en defensa de nuestro territorio. Vidas y sangre que estoy seguro se convertirán en la semilla de la unidad nacional y en el holocuento grito que avive el fuego de paz con dignidad incondicional de un país pujante y progresista. Entrego a usted, mi general, el sector de base sur con la acción de haber cumplido a cabalidad la misión encomendada con el único propósito de tener un país libre y soberano. ¡Viva la patria! ¡Siempre listo mi general! ¡Le hago entrega de la bandera que permaneció activa y orgullosa aquí en base sur, mi coronel! ¡Aquí en base sur, donde ha entregado su sangre, los que la han defendido, hace el sacrificio! ¡Gracias por haberla guardado! ¡Como no! ¡Gracias! Es una prueba contundente de que base sur nunca fue tomada por el ejército peruano que en ningún momento salió de manos ecuatorianas y así lo demuestran las coordenadas geográficas que los observadores de los países grandes tienen en sus registros y que la historia nunca debe olvidar. Base sur, Ecuador, latitud sur, 3 grados, 30 minutos, 07.1 segundos Longitud oeste, 78 grados, 15 minutos, 07.0 segundos No se han arriado nuestras banderas ante el enemigo han entregado su bandera a su comandante como yo la entregaré a las autoridades políticas porque no salimos expulsados por una derrota, salimos victoriosos y por la voluntad del Estado de aceptar el compromiso itamaratí dando un ejemplo a América de esa eterna voluntad de paz que ha tenido el Ecuador. Los orgullosos soldados se movilizaron hacia el destacamento de Coangos con la misión de seguir alerta en defensa del territorio. El honor, la dignidad y la soberanía de la patria quedan intactos y el Ecuador aporta con un paso más al proceso de pacificación. Este es un proceso que está claramente definido y que yo creo que está cumpliéndose de la manera más fiel conforme a lo que se firmó en Itamaratí de modo que los señores observadores de la misión están haciendo las cosas conforme a una planificación absolutamente seria y confiable que no los obliga a venir a recibirse la base. Ellos tendrán que instalar una vez que esté desmilitarizado el sector sus puestos de control en estos lugares. Ecuador, con la mirada vigilante, confía en que el proceso continúe sin tropiezos bajo la supervisión de los países garantes. La misión de los observadores, que como digo está establecida en estos documentos que están concatenados entre sí, no prevé la recepción de territorios. La misión de los observadores es supervisar todas estas actividades y en el futuro habrá sobrevuelos y más adelante también ocupación por parte de la MOMED, de los observadores, de las zonas o de los lugares como Base Sur, Tihuintza, etc. Pero no estaba previsto en el concepto de la operación que hubiera un acto simultáneo de retiro de las fuerzas de los dos países y de ocupación inmediata, como digo, sucesiva, de los observadores. ¿Pero cómo garantizar que esas posiciones siguen siendo ecuatorianas? El gobierno ecuatoriano en todo el proceso de la negociación ha hecho conocer a los países garantes, primero en Itamaraty y luego aquí a la MOMED, dónde estaban sus posiciones militares, cuál era el inventario de las tropas, el orden de batalla, las capacidades militares. Y esto se ha hecho con total precisión porque existen metodologías de alta tecnología, como por ejemplo establecer las coordenadas con total exactitud. Yo creo que eso, agregado a la buena fe que en esto es indispensable y al estricto cumplimiento de los pasos acordados, garantizan de que en el futuro no haya ninguna novedad. Gracias por ver el video.